El secretario de planeación del municipio de San Gil aseguró que la alcaldía no está destruyendo, sino mejorando la que denomina como Vía Montecitos-Paloblanca, que la comunidad considera como un camino real, y admitió que sí está construyendo sobre el sendero un carreteable. No se está destruyendo nada, se está ampliando para que el camino pase a ser carreteable, en una amplitud de 350 aproximadamente a 4 metros, y vamos a mirar hasta dónde podemos seguir trabajando, sin deteriorar la cerca ni los portillos que existen en piedra en ese sector. Dijo que se trata de una ampliación, aunque el proyecto y el contrato tienen otro nombre. El proyecto se llama Mantenimiento de la Vía Vereda Montecitos-Bajo a la Paloblanca del municipio de San Gil. Como lo informó ayer el informativo de San Gil, el artículo 4º de la Ordenanza 021 del 7 de septiembre de 2006, prohíbe en todo el territorio de Santander la construcción de vías sobre el trazado original de caminos. Cualquier bien, cierto, particular o público que sea constituido como patrimonio cultural o arquitectónico, tiene que ser conservado, cierto, pero tiene que haber una administración en la cual ese bien se ha reconocido. Para el secretario de Planeación, el tramo entre Montecitos-Bajo y la Paloblanca ya no es camino real, porque según dijo, sólo quedan 70 metros empedrados. Pero la Ordenanza 021-2006 de la Asamblea no hace excepción alguna al prohibir la construcción de vías carreteables sobre el trazado de toda clase de caminos. Se le está mejorando las condiciones a los habitantes del sector, cierto. ¿Conoce usted la ordenanza, señor secretario de Planeación? Sí, tengo conocimiento de la ordenanza, cierto. Tampoco dice, cierto, y vuelvo y le repito, si ustedes quieren podemos hacer la visita, cierto, y verificamos si hay algún camino, cierto, simple, hay un sendero, cierto, es un sendero, cierto, y se está ampliando para que sea carreteable, no se está convirtiendo en ninguna otra cosa. ¿Sabía que la ordenanza prohíbe hacer vías sobre senderos, caminos y toda clase? Todo lo que usted quiera, estamos en condición de revisarle. Sostuvo que la obra, que es rechazada por algunos vecinos del Camino Real, fue concertada el 8 de septiembre de 2010, según acta que habrían suscrito propietarios de predios que mencionó. Javier Rivero García, debe tener predios por el sector, me imagino. Anunció que pese al debate y la aparente violación de una ordenanza departamental, la obra continuará. ¿Van a continuar la obra? En este momento se continuó con la obra, siempre y cuando se determinen otros sitios por los cuales puede trazar la vía. Dijo que en reunión con algunos vecinos, ayer se llegó al siguiente acuerdo. De no tocar unas cercas que existen en piedra, cierto. El concejal Javier Rivero García, mencionado ayer en este debate, no se pronunció sobre este tema. Fabio Bueno, propietario de una de las fincas que están entre Montecitos y La Palo Blanca, anunció que no permitirá la destrucción del Camino Real frente a sus predios. Gracias. 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 Gracias.